Momento de repasar otros temas, ¿no? Información que es a través de una imagen descrita de manera total. La imagen de Messi y la camiseta que va a llevar su hijo, Santi. El mundo habla de él y todavía no está entre nosotros. La prensa española asegura que entre mañana y pasado va a llegar a este mundo Tiago Messi, el primer hijo, el heredero de Lionel, el mejor futbolista del mundo. En una entrevista que fue concedida al diario El Mundo Deportivo de Barcelona, le regalaron una remera con la número 10 que decía Tiago. El lío posó con la foto y dijo, seguro que va a ser lo más lindo que me pase en la vida. La llegada del huracán Santi tuvo una amplia cobertura de través de Internet, Juan. Es así, la revista estadounidense Time implementó un método inusual para la cobertura del huracán Sandy. Contrató cinco fotógrafos y les propuso usar la aplicación Instagram. Esta y otras fotos se pueden ver en el usuario de la revista Time en la red social Instagram. Acusado ahora de dar falso testimonio, hablamos del cuádruple crimen, Néstor. Pasó de testigo estrella, ahora ha acusado. Hablamos del remisero Taglia Ferro, que está acusado por falso testimonio por haber mandado a la cárcel al Carateca Martínez por el cuádruple crimen de La Plata. Bueno, designó abogado. Sergio D'Amico, ¿sabe a quién defendía? Hasta hace unos meses a Cristian Harry Favale, el principal acusado de haber asesinado a Mariano Ferragli. Yo diría que la noticia es decir que Luis Miguel sigue solo entonces, Maya. Luis Miguel sigue solo, está confirmado. Lucila Pola, que la flamante mujer de Alpachino, y se rumoreaba que estaba con Luis Miguel, está en el país por tres días, y confirmó que no, que con Luis Miguel solo son amigos de hace muchísimo tiempo, y que sigue en pie esa relación con Alpachino. Alpachino